Música Para cantar sevillana, lo único que hace falta Lo único que hace falta Para cantar sevillana, oe, 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 oe Para cantar sevillana, lo único que hace falta Lo único que hace falta Sentirse muy sevillano, oe, 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 o, 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 o Se canta como no se siente Se baila como no se siente El inglés ya lo primero ¿Crees que si no? 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 ¿Crees que si no?